buenas tardes amigos y amigas bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión vamos a estar preparando pollo con jalapeño estilo chino a mi manera espero y te guste esta receta por aquí tengo dos pechugas pequeñas vamos a estar agregando paprika vamos a agregar también pimienta ajo en polvo y sal al gusto y revolvemos después vamos a pasar el pollo en maicena y harina vamos a revolverlo muy bien y lo vamos a dejar reposar por cinco minutos en un sartén vamos a poner aceite esperamos hasta que esté bien caliente y ponemos a freír el pollo ya una vez que nuestro pollo está bien dorado lo vamos a retirar de la lumbre y reservamos por un momento en un sartén vamos a estar agregando poquito aceite y vamos a poner a freír dos chiles jalapeño por un minuto después que lo freímos retiramos de la lumbre y reservamos aquí en el mismo sartén solamente lo limpie voy a estar agregando media taza de salsa de soya un cuarto de taza de salsa cápsula y un poquito nada más de ajo en polvo vamos a revolver todo esto muy bien y esperamos hasta que espese un poco ya una vez que nuestra mezcla ha espesado ahora vamos a estar agregando el pollo agregamos también el chile jalapeño que reservamos y revolvemos todo esto muy bien ya solamente lo dejamos de dos a tres minutos en la lumbre y nos queda listo para servir lo puedes acompañar con arroz blanco o espagueti y bueno amigos pues aquí lo estoy acompañando con arroz blanco espero que te haya gustado mucho esta receta muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos hasta el próximo vídeo chile jalapeño